Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentre, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com trayéndole una nueva serie más en este año, siguiendo el libro de Marcos correspondiente a lo que venimos haciendo con respecto a pensamiento de fin de semana y este es el número 27 en el cual vamos a ver Marcos 12 del 1 al 12. Bienvenidos al 2016, aquí en Australia está caliente, aquí estoy en mi garage y está muy caliente, así que si me ve tomando agua, por favor no se moleste. Vamos a primero leer lo que dice en Marcos capítulo 12 versículo del 1 al 12 Marcos capítulo 12 versículo del 1 al 12 y esto podemos encontrar paralelo, esto lo podemos encontrar paralelo en Mateo 21, 33 al 46 y en Lucas 20, 39 al 19 pero en esta ocasión quiero concentrarme en lo que dice Marcos porque tenemos mucho que decir en este texto. Dice así Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje Llegada la cosecha, mandó a un ciervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías Entonces les mandó otros ciervos a este le rompieron la cabeza y lo humillaron mandó a otro y a este lo mataron mandó a otros muchos a unos lo golpearon, a otros los mataron Le quedaba todavía uno, su hijo amado Por último lo mandó a él pensando A mi hijo sí lo respetarán Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros Este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular Esta es obra del Señor y nos deja maravillados Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos buscaban la manera de arrestarlo pero temían a la multitud así que lo dejaron y se fueron Esto es la continuación de lo que vimos el año pasado lo que vimos con respecto a Jesús en el templo que qué autoridad tenían eso fue lo que llegaron a preguntarle los jefes de los sacerdotes los maestros de ley y los ancianos y Jesús al terminar la conversación con respecto de que por medio de quién hacía de la autoridad de quién hacía y al decir ellos que no sabemos parece como que terminó la conversación así cuando Jesús dice en el último versículo del capítulo 11 pero yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto y veamos entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas o sea que la conversación sigue nosotros una de las cosas de esto de pensamientos fines de semana y es que estamos leyendo el libro de Marcos es para que tengamos o desarrollemos una capacidad de leer la escritura de una forma narrativa no solamente ah bueno ya terminó Jesús el capítulo 11 entonces sigue otra cosa no, acordémonos que los capítulos no son puestos por los apóstoles o por los que escribieron esto los que redactaron aún en el evangelio sino que fueron puestos mucho a 1400 años después pero sigue la conversación entre Jesús, los sacerdotes los jefes de los sacerdotes los ancianos y los maestros de la ley y les da una parábola y ellos entienden que la parábola está dirigida a ellos la parábola nos remonta a Isaías 5 del 1 al 7 usted lo puede leer también hace eco porque se refiere a los líderes como dueños ellos se han creído dueños del pueblo y se oye el eco de Jeremías 23 y Ezequiel 34 dentro del imperio romano habían muchos terratenientes que dejaban sus campos en las manos de sus siervos estos terratenientes tienen un gran prestigio en la sociedad mientras que los obreros solo tenían prestigio entre sus colegas o sea que esta historia de que un hombre hizo lo que hizo y se fue de viaje no era algo raro o extraño para oír en los oídos de los que están viviendo en Judea vamos al versículo 1 entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas un hombre plantó un viñedo lo cercó cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje así que después de la confrontación con líderes del pueblo Jesús ahora ataca ahora Jesús le toca le llegaron a decir con que autoridad estás haciendo todo esto ahora él viene a decir y da una parábola que él es el que tiene autoridad el heredero el heredero y vamos a ver de heredero de que al final como he dicho la parábola remonta Isaías 5 1 al 7 la viña necesitaba protección de los animales y personas así que se cercaba se cavaba el lagar que también eran usados para los para los trabajadores hacía su vendimia lo que hacía es que había estaba el el lagar y lo que hacía es que cuando ya venía la vendimia ya venía la cosecha agarraban las yo no sé si usted lo ha visto alguna vez en las películas o en las noticias que agarran el la agarra las uvas y las personas que que están cosechándolas algunas se quitan los zapatos y empiezan a aplastarlas con los pies y sale todo el jugo de ahí entonces en la vendimia o el lagar se usaba para eso y construyó una torre de vigilancia en la cual posiblemente los obreros los labradores podían vivir era una torre de vigilancia era como una choza pero ahí podían estar ellos acobijados en contra del sol y en contra de la intemperie en la noche del sereno es de notar una cosa que estoy notando yo es que el dueño es el que hace todo no los labradores es el dueño el que planta es el dueño el que cerca es el dueño el que cava es el dueño el que construye no es los labradores los labradores reciben todo esto todo lo reciben de parte del dueño y como se acaba de terminar de hablar del templo en los reyos de Qumran en el 4Q500 habla acerca de Isaías 5 como refiriéndose a la destrucción del templo usted lee Isaías 5 ahí está hablando acerca de que la viña por no dar fruto por estar mal va a ser destruida y entonces los esenios los de Qumran que estaban en contra del templo de todo lo que estaba con respecto al templo pues lo miraban impuro y creían que su comunidad reemplazaba y aquí va una vez más la teología de reemplazo de que yo he visto una y otra vez que la gente dice que son los padres de la iglesia que le introdujeron esto viene dentro del judaísmo del primer siglo del segundo templo los esenios eran unos de que ellos miraban de que ellos reemplazaban el templo y todo lo que ellos hacían y por lo tanto había parte del pueblo israel en el primer siglo específicamente los esenios los de Qumran miraban que Isaías 5 se refería a la destrucción del templo y veamos refería a 5 porque lo estoy mencionando mucho y si usted oye que estoy un poco gangoso es porque estoy enfermo aquí en Australia un día hace 44 grados y el día siguiente hace 20 o hace 16 y yo trabajo en un lugar donde se guardan cosas heladas y a veces que salgo de menos 20 a 40 grados son 60 grados de diferencia así que me afecto un poco pero veamos cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil o sea que la viña fue plantada en una ladera fértil la acabó la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar él esperaba que diera buenas uvas pero acabó dando uvas agrias y ahora hombres de juda habitantes de jerusalén juzguen entre mi viña y yo que más se podrá hacer por mi viña que yo no lo ha hecho yo esperaba que diera buenas uvas pero dio uvas agrias voy a decirle lo que haré con mi viña le quitaré su cerco y será destruida derribaré su muro y será pisoteada la dejaré desolada y no será podada ni cultivada le crecerán espinos y cardos mandaré que las nubes no llueven sobre ella no lluevan sobre ella la viña del señor la viña del señor todo poloso es el pueblo israel los hombres de juda son un huerto preferido él esperaba justicia pero encontró ríos de sangre esperaba rectitud pero encontró gritos de angustia así que este texto claramente está dirigido al pueblo israel pero viene a Jesús y lo toma y se lo aplica a ese pueblo israel que él encuentra en el primer siglo capítulo de versículo 2 llegado a la cosecha mandó un siervo a los ladrores para recibir de ellos una parte del fruto que quiere decir esto bueno esto usualmente el pago tomaba lugar en el tiempo de la cosecha esto podría ser de un cuarto de la cosecha como también hasta la mitad o sea que había un convenio ya de antemano entre el señor de la de la viña o del campo con los labradores y ellos tenían que pagarle o darle eso el 3 al 5 vamos pero ellos lo agarraron lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías entonces les mandó otro siervo y a este le rompieron la cabeza y lo humillaron mandó a otro y a este lo mataron al tercero lo mataron mandó a otros muchos a unos lo golpearon a otros lo mataron dado que los terratenientes no estaban en el campo trabajando creaba resentimiento en los labradores y esto a veces pasa aún en los trabajos si ustedes se recuerdan que hay veces que los jefes no están ahí y demandan que se hagan cosas de cierta forma aunque ellos no estén ahí o sea que no están viendo como en realidad está pasando en el trabajo así que esto no es nada nuevo algunos terratenientes empleaban asesinos si los labradores se rebelaban eso es lo que hacían y eso en Santiago también habla acerca de eso de que aquellos que les retienen los pagos a los obreros o sea que esta pugna entre labradores y los terratenientes siempre ha existido en esta parábola vemos lo contrario vamos a ver algo bien tremendo vemos lo contrario siervo es el término que se usa para describir a los profetas enviados a Israel y lo que quiere decir es que vemos lo contrario el terrateniente en esta parábola que es Dios no manda asesinos ni manda personas para que le golpeen a los a los a los a los labradores malvados o rebeldes sino que manda siervos para que hablen con ellos para pedirles que recapaciten pero y esta palabra siervo es otra vez Jesús está usando un lenguaje que está recolectando la historia de Israel y la historia de Israel vemos bien claro de que a los profetas se les dice siervos usted lo puede ver eso en en primeras reyes 14-18 primer reyes 15-29 18-36 segundo reyes 9-36 10-10 14-25 jeremías 7-25 daniel 9-6 amos 3-7 así que usted puede si quiere ir de vuelta a todos sus versículos puede volver a oírlo pero todas estas partes se les dice que que son los los profetas son siervos y es un gran contraste a lo que ahora tenemos de profetas porque hay gente que dice yo soy profeta y prácticamente quieren que quieren que le besemos la mano o que nos postemos delante de ellos no ellos son siervos y conjunto con nosotros con siervos si es que usted cree que hay profetas el día de hoy aunque no yo creo que que existe el don de profecía pero no creo que haya profetas de ese de ese calibre el día de hoy como lo vemos aquí en la biblia que los profetas eran maltratados era ya un dicho proverbial esto siempre pasaba y lo vemos en segunda crónicas 24 18 19 y me gusta lo que hice en segunda crónicas 36 36 del 15 al 16 segunda crónicas 36 del 15 al 16 si usted lo puede abrir también ahí y disculpen por esa moto que anda por ahí del 15 al 16 dice así por amor a su pueblo y al lugar donde habita el señor dio de sus antepasados el señor dio de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertences por medio de sus mensajeros pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas por fin el señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio y después de Mías 9 26 de Mías 9 26 dice siguiente de Mías 9 26 dice así pero fueron desobedientes se rebraron contra ti rechazaron tu ley mataron a tus profetas que los convocaste que los convocaban a volverse a ti te ofendieron mucho así que esto lo que pasa la palabra siervo es muy está poniendo está dándonos a entender de que está hablando los profetas o sea que prácticamente Jesús por eso entienden bien claro lo que Jesús les está diciendo porque primero les dice acerca de la viña después dice todo ocupa las palabras siervo para referirse a aquellos que están mandando a los que estaban en la viña o sea el pueblo israel y los siervos una palabra que se ocupaba para los profetas pero viene después y en el 6 ocupa otro término ya dice el 6 le quedaba todavía uno un hijo su hijo amado por último lo mandó a él pensando a mi hijo si lo respetarán hijo Dios ha mandado y a su hijo como dice Hebreos del 1 al 3 que es la última y definitiva revelación de Dios la voluntad de Dios viene definitivamente revelada en Jesús hay algunos indicios que la palabra con el nombre hijo se haya entendido como un término mesiánico así es visto en los reyes de los muertos en el 4 que flovilegium en el 1 11 y es un comentario sobre el 2 Samuel 7 11 y también 1 Q S A 2 11 y el 12 sobre el salmo 2 7 o sea que dentro del salmo 2 7 me gustaría leerlo para que usted se recuerde que es lo que dice el salmo 2 7 que es algo que también usted lo ha leído ya antes en el evangelio salmo 2 7 dice así yo proclamaré decreto del señor tú eres mi hijo me ha dicho hoy mismo te ha engendrado en el bautismo de Jesús lo mismo se dice que él es el hijo y esto lo vemos mencionado en el en Marcos 1 11 y de nuevo 9 7 en el 9 7 que pasó es la transfiguración y que es lo que dice el señor lo que es lo que dice el padre dice entonces apareció una nube que lo envolvió del cual salió una voz que dijo este es mi hijo amado escúchenlo o sea que la palabra hijo también tiene entendimiento mesiánico dentro de la comunidad de judea en el primer siglo al menos dentro dentro de los de cumram y los de cumram eran eran admirados como personas jazidim como personas santas así que tenían influencia sobre el pueblo así como los fariseos tenían influencia sobre el pueblo los que menos influencia tenían eran los los saduceos en cambio los fariseos si tenían y los hasta cierto punto los los diseños también así que vemos así de que cuando ocupa el hijo ya esta gente está oyendo todo esto y están entendiendo lo que Jesús les está diciendo esto está hablando de Israel después que Dios mandó bastante y ellos mismos reconocían en sus propias escrituras de que ellos habían despreciado los 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 profetas los siervos los tratamientos en la antigüedad no hubieran llegado a ese extremo de aguantar tanto a los a los lavadores esta parábola enfatiza la obra de Dios enfatiza el la bondad de Dios eso es lo que está enfatizando yo he hecho esto yo les hice todo para la viña yo hice todo lo único que les di es para que la cuidaran pero que hicieron ustedes ustedes se adueñaron de ella se creen que son los dueños y aún así les mandé profetas mandé siervos para decirles vuelvan a mí vuelvan a mí y a unos los mataron a otros los golpearon y ahora manda al hijo él él Jesús y que le van a hacer que es lo que le hacen lo matan la expresión matémoslo hace eco a Génesis 37 20 cuando se recuerda a ustedes José y la túnica y sus hermanos se pusieron celosos una vez más José tipificando Jesús y sus hermanos el pueblo israel dado al comportamiento lavadores en los versículos 3 y 5 estos no tendrían ningún poder legal para decir lo que están diciendo de que dicen matémoslo y vamos a ver de que nos vamos a quedar con la herencia los oidores captarían que los lavadores no han pensado su posición y que se comportan insensatamente si Dios manda apóstoles porque hermanos también son mensajeros pero más que todo profetas en el testamento para decirles al pueblo que se arrepientan que regresen al Señor y no hacen caso es una forma tonta de comportarse haciendo lo que hicieron con los siervos con el hijo dentro del judaísmo no dar sepultura propia es un es un oprobio según doctrinomio 28-26 Jeremia 7-33 8 del 1 al 2 Ezequiel 6-5 y leamos Ezequiel 29 29-5 algunos versículos los tengo subrayados porque me impactaron cuando 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 los leí Ezequiel 29-5 dice así te abandonaré a tu suerte en el desierto junto con los peces de tu río caerás en campo abierto abierto y no serás recogido ni enterrado las bestias de la tierra y las aves del cielo te las daré como alimento entonces y en los salmos si usted se recuerda y esto no lo quise decir porque es un poco más como diría confrontativo el lenguaje pero que no seamos estiércol o sea que no seamos comidos por animales que así vamos a terminar o terminaría eso lo que dice el salmista no quiere terminar como estiércol en el campo no quiere quiere ser enterrado propiamente y también si usted lee Ezequiel 39-17 así que una vez más Deuteronomio 28-26 Jeremías 7-33 8-1-2 Ezequiel 6-5 29-5 y 39-17 así que estamos viendo de que como es que dejaron que Jesús muriera afuera de Jerusalén en una cruz usualmente en la cruz tenían que quedar los crucificados hasta que se pudrieran eso era eso era parte del castigo eso era parte de la humillación pero como recordemos en los evangelios se nos dice que Jesús fue bajado de la cruz porque era un día santo el día que él fue crucificado o sea ya estaba cayendo el sábado el 12-9 ¿qué hará el dueño? volverá acabará con los labradores y dará el viñedo a otros y cuando la gente está oyendo esto dijeron al fin ahora y al fin la justicia pero recordemos que esta justicia va a venir acabará con los labradores y dará el viñedo a otros y esto es lo que pasa y quiero recalcar esto una vez más acerca de la crítica a las teologías de reemplazo que yo creo que desgraciadamente así se tiene que además teología de reemplazo pero otro le llama supersesionismo pero esto es teología de reemplazo el señor está reemplazando a los líderes del pueblo y dice que va a poner a otras personas a cargo del pueblo bueno el del 12 del 10 al 12 ¿no han leído ustedes esta escritura? la piedra la piedra que se echaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular esta es obra del señor y nos deja maravillados el señor aquí está citando salmos 118 22 y 23 que es un jalel y que son los jalels son los salmos que se leen durante la pascua y es tremendo ver que en estos días estaba ya por hacerse la pascua entonces que todo esto tiene algo que ver todo esto tiene algo que ver recordemos que el señor en el capítulo 11 entra a jerusalén y bendito el que viene en el nombre del señor y esto una vez más también se encuentra en el salmo 118 25 26 también vemos que este versículo la piedra que se llaman los constructores ha llegado a ser la piedra angular lo vemos en hechos 4 11 una vez más Pedro hablando a los líderes del pueblo diciéndole quien es Jesús dado que se acaba de mencionar el templo esta piedra angular es la piedra angular del nuevo templo el cual desplazaría al antiguo los líderes aquí se dan cuenta dice el 12 cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida a ellos buscaban la manera de arrestarlo pero tenían la multitud temían a la multitud así que lo dejaron y se fueron y veamos que eso mismo se dice en el versículo 27 no 27 el 32 dice pero si decimos de la tierra punto es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta esta gente tenía más de lo que vivieran buenos políticos porque tenían que vivir de lo que los otros pensaban y vemos bien interesante esto que en el 32 ellos vuelven a tener la misma reacción que tuvieron en el 12 tienen de nuevo la misma reacción que vemos en el 32 del capítulo anterior que tenían miedo del pueblo de hacerle algo aunque en su corazón lo querían destruir bueno esta es la exégesis y la exposición del pensamiento fin de semana espero que le ayude espero que ponga yo sé que he dicho he dicho bastantes versículos pero por eso está el video y por eso está el audio para que usted lo pueda oír una y otra vez un recordatorio el luisjovel.com no es gratis luisjovel.com se paga luisjovel.com necesita también recursos como acceso a bibliotecas necesita comprar libros o revistas para sacar estos estudios necesita también fondos para poder ir a seminarios o también seguir estudiando teología así que yo le invito de que usted puede apoyar en patreon.com puede apoyar 5 dólares al mes 10 dólares al mes 20 dólares al mes y si quiere 100 dólares al mes pero también puede apoyar por paypal ahí puede poner el monto que usted disponga y claro se lo vamos a agradecer aquí tanto mi persona como John Paul lo que los otros dos hacemos con ese dinero es comprar libros pagar en mi caso pagar las clases que tengo que tengo en el seminario para poder así llenarme más de la palabra para enseñarle más a usted así que yo le invito a apoyar a lujuel.com en lo que usted pueda patreon es la mejor opción no tiene que pagar 100 dólares de una sola vez sino que puede poner que se deduja de su tarjeta o de su banco cada mes un monto que usted disponga así que le invito a apoyar lujuel.com